¿Cómo poner las letras más grandes en Samsung Galaxy J6? Si quieres poner las letras más grandes en tu J6 y no sabes cómo se ponen, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas hacerlo. Como hago en todos los vídeos del canal lo voy a explicar de manera rápida. Lo primero que vamos a hacer es buscar la aplicación de ajustes. Cuando encuentres ajustes, entras dentro de ajustes. Ahora que ya estamos dentro de ajustes tenemos que buscar el apartado de pantalla. Entramos en pantalla. Cuando estés dentro de pantalla tienes que buscar el apartado de tamaño y estilo de fuente. Entras dentro de tamaño y estilo de fuente y aquí dentro lo que vamos a hacer en el apartado de tamaño de fuente, vamos a deslizar la barrita hacia la derecha para poner las letras más grandes. Y así sería. Espero que te haya servido el vídeo. Te agradecería mucho un me gusta. Hasta la próxima.